¿Qué es el programa Santiceña? A la fórmula de hacer una campaña sucia contra él. ¿Qué te parece esto? Es un inmaduro. Ojeda es un inmaduro. Ojeda es un inmaduro. Quiere ser presidente un inmaduro. Que se enoja con una periodista y le coloca psicópata y dice que es alguien que protege la salud mental. No entiende nada de salud mental. Nada, de nada. Que dice que está para la protección animal y le sacan fotos que parece que son reales de alguien que caza, que tiene como hobby la casa. Y se enoja. Dice estoy harto de esto. Está harto de su inmadurez. Que es lo que le reclaman Sanguinetti y Bordaberga cada vez que pueden. Que deje de ser tan inmaduro. Porque finalmente le graban una cosa Sanguinetti que luego se la pasan en un comercial de su lista. Eso es inmadurez. Eso es agarroñar a un presidente. Imagínate. Aún dos veces presidente. Entonces, de alguna manera, esta cuestión de que él quiere que hablen todo el tiempo de él y de sus cuestiones, lo lleva a pasar límites. Que luego no tiene vuelta atrás. Tiene que terminar pidiendo perdón. Porque finalmente nosotros no hicimos ninguna campaña sucia. Pero ¿cuál de las cosas que se publicó fueron mentiras? ¿Cuál? No, no, no. Porque hasta ahora no ha podido decir... Por lo menos es una amiga muy íntima, ¿no? El enojo de los periodistas... Hay una foto incluso... El enojo con los periodistas es porque le dicen esto es verdad. Hay investigación suficiente para decir que esto es verdad. Si bien se dijo hace un año y medio, lo que se dijo, lo dijo. Nosotros lo hicimos, no lo hicimos. Ya lo explicó Pacha Sánchez que nosotros no estamos para hacer una campaña sucia. Pero él se presta para ir a un programa de televisión y discutir con inteligencia artificial con frases prehechas de Yaman Duorsi. Eso no es inmadurez. Eso no es utilizar un mecanismo televisivo para embromar a otro candidato a presidente. Yo creo que sí. Es más, creo que no se debería permitir acciones de ese tipo. No es la discusión en la que quiero entrar ahora. No creo que los hacha hecho gran daño. No creo que le genere... Pero tenemos que pensar. ¿Un candidato se puede prestar a hacer eso? ¿No es eso parte de una campaña sucia? Ahora, lo que sí queda claro es que la única campaña sucia demostrada en el Uruguay fue de una militante del Partido Nacional, Romina Papaso, Romina Celeste, como le quieran llamar, que le hizo una denuncia a Yaman Duorsi que fue una trama para embromar al candidato y que intentó perjudicar al Frente Amplio con mucho financiamiento. Nosotros no pudimos demostrar de dónde salió el financiamiento, pero de lo que no hay duda es que hubo financiamiento. Y algún día se sabrá, más tarde o más temprano, se sabrá cuál fue la mano que estaba detrás de toda esta trama que quería complicar la vida, le quería complicar la existencia y la posibilidad de ser presidente a Yaman Duorsi. Y esa fue la que se pudo verificar. Si él cree que acá hay una campaña sucia, la tiene que denunciar. ¿Por qué no la denuncia? Por lo que le dijo Jorge Díaz. ¿Por qué es infantil hacer una denuncia de ese tipo? Sí, porque no hay nada ilegal en que alguien revele que tiene una novia. Pero es infantil. Pero él mismo lo dijo en el programa Cinto y Seña. Le dedicó una canción. Yo qué sé, no sé si es novia, si es menos novia. Eso no es lo que está en discusión. Bueno, ese vínculo que tiene es con una cazadora. Y él se dice defensor de los animalismos. Entonces es muy difícil acordar estas dos cosas, ¿no? No es que uno no pueda tener vínculos con personas que piensen diferente, pero claramente es de mucha cercanía de acuerdo a lo que planteó el programa Cinto y Seña. Yo no sé si eso no saldrá y aclarará. Nos vimos una sola vez, no nos vimos nunca, no nos conocemos, pero hay una cantidad de fotos. Y luego hay un testimonio en el que yo no me meto en la vida privada de Ojeda, pero que se hizo público en Sábado Show. No es que creo que en un programa hacemos lo que podemos. Yo ni siquiera sé bien. Pero digamos, no es que se esté inventando algo que no sucedió. Eso se dijo. Se pide ahora que no se use. Yo no lo voy a usar. Pero que denuncie noticias falsas. Cuando no son falsas parece infantil, digamos, ¿no? Yo no lo voy a usar.